Que me hizo usted que la quiero volver a ver y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tu eres una aventura, cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tu eres una aventura, cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte alta, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola De forma de evitarla, si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La cara se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que corríamos No pudimos evitar ni nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos El pan no fue, la toqué como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú queremos Tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencilla Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear La cara no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Dime a la cara no te desnudas A la cara no te desnudas No te desnudas No te desnudas ¡Suscríbete al canal!